Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Arias Salazar y bienvenidos nuevamente a Expertos en Marca. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a desglosar por partes la estrategia de marketing de Apple. Es una de las empresas más importantes hoy en día, más exitosas y que tiene una historia bien bonita. Entonces vamos a repasar esas 15 estrategias de marketing que utiliza Apple para convencer a sus consumidores y que seguramente nos van a llenar de muchas ideas a nosotros los que hacemos marketing. No te despegues porque acabamos de comenzar. Bienvenido a Expertos en Marca, donde el marketing es divertido. Aprende todos los secretos del mundo del mercadeo. Conoce cómo construir marcas poderosas y actualízate con lo último en branding y en marketing digital. Visita a Expertos en Marca.com para más contenido y conocer nuestros servicios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Comencemos! Le recuerdo que la historia de Apple es bien apasionante. En 1971, Steve Wozniak y Steve Jobs se conocen, estaban muy jóvenes. Steve Jobs tenía 15 años y Woz tenía cerca de 21 años. A Woz le había gustado desde muy pequeño la electrónica, él dibujaba circuitos en hojas de papel y soñaba algún día crear una computadora personal. Y Steve Jobs era un soñador, una persona que creía en lo imposible, que veía oportunidades donde otros veían problemas. Y es así como en 1976 se unen y fundan Apple Computer y empiezan a competir con la computadora Apple I. Bueno, y después de cerca de 40 años de trayectoria, entonces déjenme contarles algunos principios que creo que ha seguido muy bien Apple para hacer su buen marketing. Entonces, lo primero que ha tenido claro Apple para hacer buen marketing es tener clara la esencia de su marca. Cuáles son los atributos, cuáles son los valores que la diferencian y que la van a llevar lejos. Apple sabe cuáles son los valores que defiende, cuáles son los valores que deben entregarse en cada uno de sus productos y esto le permite siempre actuar de una manera consistente. Entre esos valores podemos encontrar el minimalismo, la excelencia, la innovación, la modernidad. Cuando uno va y revisa cada uno de sus productos, se puede dar cuenta que respetan eso. Todos los productos siempre van a ser minimalistas, siempre sus productos son excelentes en la categoría en que participan, etc. En segundo lugar, Apple ha desarrollado siempre un branding estratégico. Ellos saben dónde ubicar sus marcas. Pensemos, por ejemplo, en sus computadores portátiles, la importancia de su manzana iluminada, que se vuelve una valla andante en tiendas, bares o universidades. Recuerdo yo que hace muchos años todos los audífonos eran negros y que los primeros audífonos que fueron blancos fueron los del iPod, por lo cual uno a 40 kilómetros, si alguien llevaba puesto un iPod, uno podía identificar qué utilizaba la marca. También recuerdo cuando era pequeño, los computadores grandes, barrigones, de colores, siempre la marca utiliza una identidad muy clara, muy fuerte y muy diferenciada para que podamos siempre identificar que estamos viendo un producto de Apple. Entonces, miren que cuando se combina una esencia de marca, valores, conceptos claros con un buen desarrollo de la identidad, esto puede llegar a ser muy poderoso. Y no se me puede olvidar que ese branding es tan estratégico que no solamente se lleva a cabo en los productos. Uno puede ver que ellos escogen lugares del mundo estratégicos para hacer branding. Pensemos en su tienda flagship de Nueva York en la Quinta Avenida o en las principales ciudades del mundo. En tercer lugar, Apple lleva el diseño a su máxima expresión. Recordemos que hacer buen diseño no es solo hacer cosas bonitas, sino que es hacer cosas útiles, funcionales, simples, sencillas, rápidas, efectivas. Y Apple cuida que todos esos atributos que debe tener un buen diseño siempre los tenga no solo su producto, sino sus tiendas, sus sitios web, sus empaques, su comunicación, sus eventos, siendo siempre muy consistentes. Cuarto, Apple aprovecha el poder de la estética para vender más, para persuadir. Recordemos que lo contaba en un video anterior, Robert Cialdini nos hablaba de que había técnicas para ser persuasivos, para convencer a las personas. Y una de esas técnicas era la de la estética o la belleza. Y es por eso que Apple invierte tanto en el diseño de sus productos para que sean bellos. Sus productos pueden ser más costosos, pero siempre en los productos de Apple encontramos materiales, texturas, experiencias de usuario, formas, empaques, presentaciones que llevan la belleza y la estética a otro nivel. Esto hace que valoremos más el producto y que por ende lo queramos tener y finalmente terminemos comprando los productos de la marca Apple. En quinto lugar, Apple para sus estrategias de marketing compite por calidad, no por precio. Apple desde que va a diseñar un producto, desde que va a escoger sus proveedores, desde que va a hacer una propuesta de valor al mercado, se enfoca en ser el mejor, entregar la mejor calidad, la mejor cámara, el mejor procesador, el mejor rendimiento. No le importa si vale el doble o el triple de su competencia. Tener esa claridad estratégica le permite tomar acciones o decisiones que le permiten mejorar sus diseños y pues tener más éxito en el mercado. En sexto lugar, Apple hace uso de una comunicación poderosa y efectiva. Desde los años 80, Steve Jobs sabía de la importancia de la comunicación y hacía inversiones muy fuertes en comunicación. Miren, de hecho, déjenme contarles, en 1984, casi que en contra de la junta directiva de Apple, Steve Jobs propone un comercial conocido por lo disruptivo, donde decía que las grandes empresas tenían oprimido al pueblo y que Apple era esa marca que venía a democratizar los computadores. Esto hizo que la marca pasara de ser una marca casi que local, a ser de fama internacional y a ser muy conocida en Estados Unidos. De hecho, este comercial se presentó en el Super Bowl. Hoy en día, Apple también cuida mucho su comunicación y le encanta hacer placement. Los brand placements son clave en la comunicación de Apple. Apple, en vez de gastarse millones de dólares en comunicación tradicional, prefiere insertar sus productos en las películas, en las series que más ven las personas. Si uno se pone a ver series de Netflix, por ejemplo, se va a dar cuenta de que está plagado de productos de Apple, porque así es que ellos nos muestran cómo los productos se pueden utilizar de manera fácil y sencilla en la vida cotidiana. Dentro de la comunicación, también los Keynote, que son estas presentaciones anuales de productos, han sido estratégicas para la marca. De hecho, muchos otros competidores han copiado el Keynote. Este tradicionalmente lo hacía Steve Jobs, que durante días practicaba frente al espejo porque consideraba que era clave una presentación muy poderosa para poder exponer sus productos. Apple también ha creado campañas de comunicación tradicional muy poderosas que son de fama mundial. Y a pesar de que pasan los años, siguen siendo casos de estudio en el mundo de la publicidad, del diseño y del marketing. Por ejemplo, cuando vuelve Steve Jobs a Apple en 1997, se lanza el famoso comercial Think Different, que le dio la vuelta al mundo y que empezó a generar esa diferenciación de marca que siempre buscó Apple y buscó Steve Jobs. Y finalmente, en el 2007, se creaba la campaña Get a Mac, en la cual Apple se comparaba con Microsoft y intentaba de una manera muy divertida explicar que era mucho mejor, más intuitivo, tenía un mejor diseño y mejores prestaciones. Apple también realiza unos co-brandings muy estratégicos y muy esporádicos para lograr estar en boca de todos. Por ejemplo, recordemos el co-branding que realizó con la banda The Rock YouTube para lanzar una de sus ediciones especiales de iPod hace algunos años. En séptimo lugar, Apple utiliza una estrategia de precios premium, en la cual todos sus productos resultan ser los más costosos en todas sus categorías. Y es que resulta que muchas veces el precio nos hace entender que un producto es de calidad, tiene mejores prestaciones, tiene mejores características. Apple desde su fase de diseño busca esto y a través del precio lo refuerza. De hecho, es muy poco común encontrar descuentos o encontrar promociones en los productos de Apple porque siempre quieren, a través del precio, transmitir esa sensación de estatus. En octavo lugar, Apple cuida la experiencia del usuario en todo el ciclo de vida. Desde el momento cero de la verdad, cuando un posible usuario está en redes sociales, allí la marca cuida muy bien su imagen, cómo se ven sus fotografías, cómo está su sitio web, cómo se comunica al usuario. Los puntos de venta son absolutamente diferenciados, con mesas en madera, muy sobrias, con un diseño muy escandinavo que priorizan la experiencia del usuario con el producto, cuando lo va a comprar, cuando lo va a usar para que lo pueda experimentar. El proceso de pago y compra en una Apple Store es diferente, más automatizado, o más digital, para que la factura llegue directamente a los correos electrónicos de las personas sin uso de papel. Cuando uno prende un producto de Apple, él te da la bienvenida, te hace sentir que llegas a la familia de Apple. Los productos de Apple suelen durar más que los de la competencia, por lo cual, digamos que el ciclo de vida se hace más largo en los productos de Apple. Cuando uno necesita una garantía de Apple, el servicio es espectacular, te responde muy fácil y muy rápido, incluso si los productos ya están fuera de los periodos de garantía. Y finalmente, en países como Estados Unidos, Apple tiene beneficios para hacer la renovación de productos, por lo cual, miren que desde la fase de captura del usuario hasta cuando se acaba el producto, la marca cuida todos los momentos de verdad del usuario con una calidad espectacular. En noveno lugar, Apple hace uso de su comunidad de manera estratégica y poderosa y es que a través de los años muchas personas se han vuelto brand lovers y Apple aprovechándose de esto, pues ha generado estrategias o incentivos para que sean sus mismos usuarios quienes sean sus mejores evangelistas y generen contenido gratuito en Internet y le cuenten a sus amigos y le cuenten a sus familiares que Apple es la mejor marca que existe y de hecho Apple utiliza estrategias de user generated content, contenido generado por el usuario, brandeado, no sé si han visto cada vez que uno utiliza un iPhone y envía un correo que dice enviado desde mi iPhone, ahí el usuario está siendo el evangelista y le está contando al otro que al otro lado de la línea hay alguien que confía y utiliza Apple, ¿cierto? Entonces miren que son los usuarios los que mueven la marca y los que le cuentan al mundo que ahí está Apple con sus productos y servicios. En décimo lugar, una de las estrategias más poderosas de Apple para hacer marketing es su visión de ecosistema, Apple no piensa sus productos de manera individual, sino que los ve a todos interconectados y no solamente piensa en productos físicos, sino en productos virtuales. De hecho, se espera que para finales del 2023 e inicios del 2024 Apple haga mucha fuerza en el desarrollo de productos digitales relacionados con salud. Entonces, hoy en día ser un usuario de Apple es alguien que está trabajando en su computadora pero que de inmediato se pasa a su tablet y que después puede saltar a trabajar a su celular y que después puede estar en la televisión y que después a través de su reloj puede salir a hacer deporte y puede estar escuchando música y cada uno de esos servicios están interconectados y agregan valor uno al otro, haciendo que la marca se vuelva más valiosa y más relevante en la vida de sus usuarios. Y en onceavo lugar, Apple utiliza una estrategia que se llama la de barreras de salida y es que le pone barreras precisamente a sus usuarios cuando se quieren ir y es que piensen, si usted aprende a diseñar, a trabajar en su computador o aprende a manejar su iPhone, después saltar a Microsoft o saltar a Android no va a ser tan fácil porque todo se hacía diferente en Apple. Entonces, esto retiene a las personas que han decidido aprender a utilizar el ecosistema de Apple. Esto puede ser considerado por algunos antiético pero finalmente como estrategia de marketing es bien funcional porque la gente no se les puede escapar y ahora con los servicios cloud donde la gente puede alojar sus fotos, sus videos y sus trabajos en la nube de Apple pues ahí se están generando mayores barreras de salida para que alguien una vez entra al negocio no se quiera ir. En doceado lugar como estrategia de marketing muy poderosa de Apple y esto parece sacado del marketing político podemos encontrar el crear un enemigo y enfrentarlo y declararle la guerra. De hecho, cuando uno mira la historia de Apple a finales de los 70 y durante los 80 Apple le declaraba la guerra a Xerox le declaraba la guerra a IBM durante los 90 y el 2000 le declaró la guerra a Microsoft y generar un enemigo no era fortuito miren que desde la psicología de masas las personas tienden a ser muy tribales y eso también lo hemos visto en videos anteriores a escoger o un bando o el otro cuando Apple decide escoger un enemigo pues resulta que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y si había alguien enojado con Microsoft por ejemplo solamente por el hecho de que Apple fuera enemigo de Microsoft podía darle la alternativa a la marca entonces esto lo vemos en muchas otras marcas que deciden fijar a un enemigo para ganar vistosidad y para tener una declaración social que les trae mucho tráfico y muchos usuarios que están inconformes con las marcas de la competencia en treceado lugar Apple utiliza una estrategia de consistencia ¿qué quiere decir consistencia? que ese concepto de marca que vimos al inicio de excelencia de minimalismo de simpleza de innovación de modernismo lo podemos encontrar en cada detalle de la marca cuando una persona va a comprar un nuevo producto de la marca no le importa gastarse el doble porque sabe que los productos que ella ofrece traen unas características que siempre se repiten y se cumplen es muy difícil que salgan productos de Apple que no cumplan estas expectativas porque ellos tienen mucho cuidado en los procesos de lanzamiento y de diseño entonces ser consistentes reafirma lo que promete la marca y genera confianza en los usuarios por lo cual es bien valioso como estrategia de marketing en catorceado lugar se habla del secretismo y hay varios autores que mencionan esto como uno de los atributos principales de la marca Apple es muy hermético en todos sus lanzamientos y en todos sus productos es muy difícil que se logre filtrar todo lo que va a pasar en el próximo iPhone 16 o en el iPhone 15 etc y esto sucede porque la marca pues como lo decía suele ser muy silenciosa de cara al público y esto además pues no le permite a la competencia saber cuál es el roadmap o cuál es el mapa de innovación que sigue Apple pero esto también genera expectativa en los usuarios que esperan con ansia en los productos y que se forman en filas días antes en las tiendas de Apple para consumir los productos entonces esta expectativa genera noticia genera free press genera conversaciones genera word of mouth que finalmente benefician a la marca Apple y 15 para despedirme con las estrategias de marketing que utiliza Apple está el no rendirse y es que miren que si hablamos hoy de Apple hablamos de la empresa más importante y más rica del mundo pero esto no siempre fue así de hecho a finales de los 80 la empresa estaba al borde de la quiebra después sale Steve Jobs y allí es cuando a mediados de los 90 vuelve y retoman pero recordemos que el líder siempre había sido Microsoft entonces veamos que Apple hoy es el líder pero después de 40 o 50 años de arduo trabajo entonces nunca nos rindamos nunca nos demos por vencidos ni pensemos que en el primer intento las cosas nos deben salir en temas de marketing y bueno acabamos de desglosar la estrategia de Apple vimos 15 puntos muy poderosos que he utilizado desde el punto de vista de marketing Apple para triunfar a lo largo del tiempo y si te gustó este episodio no te olvides suscribirte y seguirnos en nuestros diferentes medios en Google Podcast en Spotify en YouTube Instagram Facebook Twitter etc y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima ¡Gracias por ver! ver las cosas diferente. Ellos no se sienten de las reglas y no tienen respeto por el estatus quo. Puedes decirles, desigualdarlos, glorificar o vilificarlos. La única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas. Ellos empujan la raza humana adelante. Aunque algunos pueden verlos como los locos, nosotros vean genios. Porque las personas que son locos para pensar que pueden cambiar el mundo son los que hacen.